Por medio de su cuenta de Instagram, Rick Harrison, anunció la muerte de su padre Richard Harrison conocido como, El Viejo, en el programa de History Channel, El Precio de la Historia, Richard Harrison murió este. Lunes a los 77 años de edad, su programa, El Precio de la Historia, narra las actividades diarias de la tienda Gold. Foto de Internet en ella, Richard Harrison, su hijo Rick Harrison y su nieto Corey Harrison presentan un programa centrado en las interacciones del personal con los clientes quienes llevan una variedad de artefactos y piezas para vender o empeñar, y con los cuales regatean el precio y discuten su relevancia histórica. Foto de Instagram, es con un peso en el corazón que informamos el fallecimiento esta mañana de Richard Benjamin Harrison, conocido como, El Viejo, por los fans de, El Precio de la Historia, alrededor del mundo, comunicó la empresa por medio de su cuenta de Facebook oficial. El veterano del ejército estadounidense abrió la tienda Gold. Con información de Fox News